Coalición por Melilla va a rescatar un tema que de forma eventual vuelve a la primera línea de actualidad. Se trata de los terrenos del antiguo cuartel de Valenzuela. La parcela, en principio propiedad del Ministerio de Defensa, fue cedida a la ciudad autónoma para que construyera viviendas de protección oficial. Sin embargo, los terrenos fueron subastados por el Executivo y pasaron a manos de la empresa Nueva Melilla por 1,8 millones de euros. A su vez, esta sociedad vendió los terrenos a Tres Forcas Capital, una entidad relacionada con el Clan Puyol, por 15 millones de euros. Ahora, en los terrenos está proyectado un gran centro comercial. Dunial Mansuri, diputada de la Asamblea, ha anunciado que CPM fiscalizará el recorrido administrativo de Valenzuela para garantizar el espíritu inicial de los terrenos, el interés público. Fiscalizar el recorrido que ha tenido en un asunto que, en lugar de derivar en el interés de todos los ciudadanos melillenses, parece que puede haber derivado, de momento, única y exclusivamente, en el interés de una empresa o de una empresa en concreto. Y segundo, el segundo objetivo es custodiar que se cumpla el espíritu inicial que marcó la cesión de estos terrenos, que no es otro que satisfacer necesidades concretas de los ciudadanos melillenses. Al Mansuri también ha desvelado que en la próxima Comisión de Control de la Contratación, cerrarán en análisis de la llamada cuenta 413, el mecanismo para pagar facturas pendientes de ejercicios presupuestarios anteriores al actual.